Tus besos y copas se pagaron, que más allá todo ha terminado mi amorcito Me dices que tú ya no me quieres, que el mundo y los piaceres te importan más que yo Por eso deseo hoy mismo te digo, que sigas tu camino, que todo terminó Prefieres andar en las cantinas, tomar con tus amigas y amar la decepción De todos los hombres que te amaron y luego te dejaron herido el corazón Comprendo, no tienes una culpa, eso es lo que resulta de la desilusión Fue un hombre que tu alma no lo olvida, que te arrastró la vida hacia la perdición Perdona que te haya molestado, la voz de un hombre honrado que juró no volver Tus besos y copas se pagaron, ya todo ha terminado, no hay nada que perder Comprendo, no tienes tú la culpa, eso es lo que resulta de la desilusión Fue un hombre que tu alma no lo olvida, que te arrastró la vida hacia la perdición Perdona que te arrastró, perdona que te arrastró la voz de un hombre honrado que juró no volver Tus besos y copas se pagaron, ya todo ha terminado, no hay nada que perder Y que más da, yo no pierdo nada, cotizado